En este video prepararemos unas galletas doraditas de jengibre, canela y miel. Los ingredientes que necesitamos para hacer esta receta son 225 gramos de harina 80 gramos de azúcar refinada 20 gramos de azúcar moreno 1 cucharadita de polvo para hornear 1 pizca de sal 1 cucharadita de jengibre en polvo 1 cucharadita de canela molida 100 gramos de miel de abeja 100 gramos de mantequilla fría y cortada en cuadritos Azúcar para espolvorear Ponemos en un bol la harina Le vamos a agregar el azúcar refinada El polvo para hornear El jengibre en polvo La canela La pizca de sal Y el azúcar moreno Vamos a revolver bien todos estos ingredientes Ayudándonos puede ser con un batidor de globo o con una cuchara de madera Precalentamos el horno a 350 grados faringe Le agregamos la mantequilla Nos ayudaremos con un cortador de repostería o con un tenedor Y nos va a quedar una mezcla como de migajas gruesas Y ahora le vamos a agregar la miel Y ahora vamos a mezclar Ayudándonos con una palita de madera o con una espátula Y ahora que la miel queda un poco más integrada Es el momento de amasar con nuestras manos Hasta formar una bola de masa manejable Y que no se nos pegue ni en las manos ni en el recipiente Tenemos aquí una placa o una charola Como ustedes le llamen para hornear galletas Entonces le vamos a colocar un trozo de papel pergamino O papel encerado encima Mientras continuamos trabajando con nuestra masa Que vamos a cortar un pedacito de la masa O lo pueden hacer con una cuchara Y lo vamos a hacer como una bolita con nuestras palmas de las manos Las vamos a aventar sobre el azúcar que teníamos reservada Y lo vamos a colocar sobre la placa para hornear que tenemos preparada Y así continuamos con el resto de la masa Tratando de que nos queden todas las bolitas de un mismo tamaño Para que a la hora de cocerse se cozan parejo Ahora que ya tenemos nuestras galletas sobre la placa de hornear O la charola de hornear Vamos con ayuda de un tenedor A aplastar cada una de las bolitas Para marcarlas con unas rayitas Y se vean más bonitas Y tengan forma de galletita Y las podemos dejar marcadas así O podemos hacerlas en forma como de cruz Las vamos a poner a hornear de 10 a 12 minutos Dependiendo de la potencia del horno Pero no las dejen que se doren demasiado Porque se pondrán demasiado duras Si son crujientes pero no tan duras Así que yo las dejé solamente 10 minutos Y las voy a sacar Y luego las dejamos enfriar por un par de minutos Después con ayuda de una espátula Las pasaremos a una rejilla de metal A que se enfríen completamente Y así es como nos quedan nuestras deliciosas galletas Crujientes de jengibre, canela y miel Y como siempre les doy las gracias por ver el video Y buen provecho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video